...de evitarte, allí está nuestro compañero Manuel Levy. ¿Qué está sucediendo? Se estaba ampliando la avenida Javier Prado y para ello se tenían que hacer algunos trabajos en el Cerro Puruchuco. Sin embargo, hay un grupo de vecinos que se oponen o que están protestando precisamente por esta obra. Adelante, Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Efectivamente, efectivamente. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Albina. Si encontramos en las faldas del Cerro Puruchuco, aquí un grupo de vecinos está protestando contra la construcción del túnel que conectará la avenida Javier Prado con la carretera central. Para conocer más detalles de la manifestación, vamos a conversar con Katy Pérez. Ella es dirigente vecinal. Buenas tardes. Cuéntenos, básicamente, ¿por qué se oponen a la construcción de la obra? Miren, buenas tardes. Nosotros estamos aquí, somos pobladores de la zona, de alrededores de la Huaca Puruchuco. ¿Qué sucede? El alcalde está destruyendo un centro cultural que es patrimonio cultural histórico. Y no es que nos opongamos a lo que es el proyecto de pistas para poder mejorar el transporte. No. Lo que queremos es el respeto hacia nuestro patrimonio cultural. Además, nosotros hemos estado indagando al Ministerio de Cultura porque el alcalde prepotentemente habla y dice y afirma que ya tiene todas las autorizaciones legales por parte del Ministerio de Cultura, que quiere decir que ya tiene un documento del CIRA, que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, del cual es falso. Pero esto no sería cierto. No es cierto. Ha mentido al país, le ha mentido al presidente, ha mentido a toda la población de Ate. Hasta el 13 de junio no existe ni una resolución que indique el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Ahora, me comentaba antes del vivo que dentro del cerro hay un canal de regadío histórico que se estaría destruyendo. Sí. Se encontró un canal de riego hídrico de más de 500 años de antigüedad. Y lamentablemente el alcalde le ha pasado el tractor maquinarias tapando y ocultando estos restos. Manuel. Para poder no certificar. Te escucho. Sí. Bueno, la pregunta para la señora va en respuesta a lo que ha señalado el alcalde de Atevitarte. Él ha dicho que están siguiendo las recomendaciones dadas por el Ministerio de Cultura para asegurar la intangibilidad precisamente de este cerro. Y que es una obra que va a beneficiar no solamente a los conductores sino también a los vecinos de Atevitarte, a los de Chocica, Chaclacayo, Cieneguilla, La Molina y hasta los que viven en Surco. ¿Qué alternativa propone usted, señora, para evitar que se hagan estos trabajos? Mire, amigos de la prensa, les agradezco que tomen atención realmente a lo que está tomando el tema del patrimonio cultural, que es Puruchuco, que ya venimos luchando desde hace varios meses. El alcalde ha mentido a todos. Esto no beneficia a la población de Ate totalmente. ¿Qué propone usted, señora? Solamente beneficia a un centro comercial que es MOL. ¿Qué propone, le preguntan en esto? El alcalde está pidiendo hacer un túnel, haciendo un corte de dos ojos en el cerro, destruyendo un patrimonio cultural. Ok, señora, así entendemos su reclamo, pero lo que yo quiero saber es qué alternativa usted propone. La alternativa que hemos pedido hasta último, se está pidiendo que se haga a nivel subterráneo, pero el cual el alcalde ha desechado totalmente lo que se ha pedido. El colegio de arquitectos se lo sugirió, el ministro también se lo sugirió, pero lamentablemente él no quiere por los costos y solamente para beneficiar este centro comercial. ¿Entendemos entonces que sí hubo conversaciones y coordinaciones con los vecinos por la información que usted nos está brindando? No, el alcalde dice que ha confirmado que ha tenido reuniones con la población. Esta mentira, solamente se ha reunido con la gente de Vaso de Leche, la parte alta de Vitarte, que son Huaycán, Bahía Mauta, y lamentablemente ellos no ven la realidad de la zona, no viven aquí. Pero hubo conversación con ustedes porque siempre en etapa electoral se presume que a lo mejor esta protesta viene del otro bando. ¿Qué tendría que decir usted ante ello? Nosotros no pertenecemos a ningún cargo político. Es más, somos testigos y la prensa ha sido testigo. En los grupos que se están defendiendo a Benavides están los candidatos para regidor, para su gestión. Señora, permítanos un segundo, por favor, porque tenemos que responder también a las imágenes que ustedes están viendo. Manuel, y de repente nos puedas precisar. Tú estás en un lado, en un extremo de esta calle y que de alguna manera ha sido cercada, o sea, ha formado un cordón policial en torno a ustedes. Pero del otro extremo vemos también un cúmulo de personas. ¿Quiénes son? Efectivamente, efectivamente. Del otro lado, digamos, son las personas que están a favor de la construcción del túnel. Manuel, ellos son más que quienes se oponen. Son un grupo mayoritario. Hemos estado más temprano conversando con ellos y dicen todo lo contrario a los opositores. Aseguran que la obra va a beneficiar, que han llegado, no porque los han convocado ninguna autoridad. ¿Y qué te parece si mientras continúas acercándote, Manuel? Yo no sé, señor director. Tenemos las imágenes de este proyecto vial, que es lo que se va a realizar en esta zona. Y básicamente lo que se ha señalado es que lo que va a comprender es una autopista que va a cruzar el Cerro Mayorazgo. Se ha mandado incluso una animación que veíamos hace algunos instantes y que va a llegar hasta la carretera central. Es el sector del intercambio vial. Y se ha calculado que va a facilitar el tránsito diario de aproximadamente 8 mil vehículos. Que ahora tardan una eternidad en llegar y que lo van a hacer en 5 minutos. Eso tiene un estudio técnico, ¿verdad? Hay que decirlo. Efectivamente. El estudio técnico agilizaría el tránsito. Entendemos también que la información estuvo, digamos, al acceso de todos. Aquí estamos viendo justamente la animación. Entendemos también... Este es el punto, digamos, en disputa, en problema. Sí, en discordia, ¿no? Que no quieren que atraviese el cerro, sino que la señora propone de que vaya de manera subterránea. Que yo imagino que en algún momento lo han contemplado, ¿no? Bueno, y a lo que además ella se refiere, hay un estudio por parte del Colegio de Arquitectos que también sería interesante revisar. Si es por una cuestión de costos, ¿qué tiene que ver justamente cómo se tomó esta decisión? Manuel, nos estamos acercando hoy a este grupo. Lo que queremos saber de momento es si es que ellos llegaron aisladamente, llegaron en una móvil. ¿Cómo es que tú viste que se estaban acercando al lugar? Bueno, cuando hemos llegado ellos ya estaban acá. Ya estaban ahí. ¿Qué dice la municipalidad, Manuel, de todo esto? Bueno, efectivamente, efectivamente, a eso iba. Estamos con el gerente municipal, el señor Jorge Segelmeble. Bueno, él va a responder a todos los cuestionamientos de los vecinos que se oponen. Buenas tardes, bienvenidos a América. ¿Por qué cree usted que la obra sí es viable? Porque los que hicieron el proyecto, en la gestión anterior aprobaron el expediente técnico, aprobando lo que el Plan Vial Metropolitano de 2002 generó esta vía de Javier Prado. Este es un proyecto que nace desde 2000. Señor Jorge. Está en el Plan Vial Metropolitano. Entonces, esto no es algo improvisado. No es nuevo. Señor Jorge. Esto viene de hace 10, 12 años. Queremos aclarar algunas dudas de los vecinos. Los vecinos señalan que lo que se quiere hacer, de alguna manera, es beneficiar a un centro comercial. Es lo primero que quisiéramos aclarar. Y lo segundo, también refieren los vecinos, es que hay un estudio técnico por parte del Colegio de Arquitectos que señala que la obra se podría realizar a nivel subterráneo y que sería mejor. ¿Qué nos tiene que responder usted ante ello? Bueno, lo primero es absolutamente falso. Porque esto viene del año, como dije anteriormente, del año 2002, donde se firmó un convenio entre la Municipal de Lima, el Instituto Nacional de Cultura y la Municipal de Ate. ¿Y algún centro comercial se va a ver beneficiado? En el año 2002 no había ningún proyecto, ni centro comercial. No. No había nada. ¿Y por qué no hacerlo de bien con la vía subterránea? O sea, porque los técnicos han dicho que es un paso a nivel. Y ese paso a nivel el Ministerio de Cultura lo ha aprobado. ¿Y qué va a pasar con las evidencias arqueológicas que hay o que se conservan en este cerro? Todas han sido rescatadas, señorita. Antes de empezar la obra, la Municipalidad ha cumplido y ha atendido cada una de las exigencias del Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura ha sido muy exigente y muy riguroso con nosotros. Por eso es que esto ha demorado más de un año. Y el plan de monitoreo, que era uno de los requisitos previos, el plan de conservación, el plan de rescate, que rescató lo mínimo que había, ya no hay absolutamente nada. Por eso es que ya, como durante un acta, hemos entregado el terreno para que ya la obra se inicie. Hay un monitoreo por parte del Ministerio de Cultura, entonces. Pregunta final. Hay una supervisión permanente del Ministerio de Cultura. Una pregunta final. ¿A qué cree que responde esta protesta? ¿Tiene que ver con alguna intención electoral? Bueno, siempre puede ser, por supuesto. Acá la obra beneficia a dos millones de personas. Y los proyectistas se han fijado en eso, en el bien de la comunidad. Bueno, ojalá puedan llegar a un acuerdo. Siempre a cada proyecto va a haber alguien que se opone. Siempre a cada proyecto va a haber alguien que se opone. Muy bien.